¿Qué tal amigos? Hoy dice Jesús en el Evangelio que hay que cuidarse de la levadura de Herodes y de los fariseos, porque hace daño y echa a perder. Pero yo aprovecho para decir que hay que fomentar la levadura de la amistad. Esa levadura que nos hace crecer, que nos hace fuertes, que también nos ayuda a encontrar un sentido siempre más hermoso de nuestra vida. La amistad es un don de Dios. Es como este parque que renueva, que refresca, que ayuda a vivir con un sentido de esperanza. Sin amistad yo creo que la vida no se puede vivir. Y con amistad la vida tiene también mucho sentido. Obviamente el primer amigo tiene que ser Jesucristo. Ese Jesús que se ha hecho todo por nosotros. Ese Jesús que simplemente quiere lo mejor para nosotros. Pero también Jesús nos da esos amigos con los cuales contar. Amigos que son incondicionales, amigos que nos acercan al mismo Dios, amigos que nos ayudan a ser mejores, amigos que nos corrigen, ¿por qué no?, cuando hacemos algo mal. Hoy, Día del Amor y de la Amistad, aprovecho para agradecerles a todos esos amigos y también para encomendarles y para pedirles que ustedes también me encomienden. Que Dios nos ayude a ser amigos como Él lo es. Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezaré por ustedes.